Sucre 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 Vete a botella dar, botella niquichur, vieja chola y quitar, no se llan niquichur, vieja chola y quitar, no se llan niquichur. Tú no estás tan muntanea, lerte por ta manchaña, tú no estás tan muntanea, lerte por ta manchaña, guau, andá muntanea, lima manchaña. Guau, andá muntanea, lima manchaña. No verbo y está mar, no hay rayas patriciángel. No verbo y está mar, no hay rayas patriciángel. Con el tiempo y ojaya, puño y ya sateciángel. Con el tiempo y ojaya, puño y ya sateciángel. Naranjadante niñear, que si malima tachua. Naranjadante niñear, que si malima tachua. Azkatawich chunear, que si más caña tachua. Azkatawich chunear, que si más caña tachua. Vete a botella dar, botella niquichur, vieja chola y quitar, no se llan niquichur. Vete a botella niquichur, vieja chola y quitar, no se llan niquichur. Vete a botella niquichur, vieja chola y quitar, no se llan niquichur. Tú n'as tamo nanear, le'rte punta mancha niñear. Tú n'as tamo nanear, le'rte punta mancha niñear. Vete a botella niquichur, vieja chola y quitar, no se llan niquichur. Vete a botella niquichur, vieja chola y quitar, no se llan niquichur. Vete a botella niquichur. Vete a botella niquichur. Vete a botella niquichur. Vete a botella niquichur.